Eso es Tiempo Extra El podcast de la prórroga de Sintopía Radio Donde conocerás lo que hay más allá del deporte Bienvenidos a Tiempo Extra, el podcast de la prórroga en Sintopía Radio Hoy vamos a conocer a una tenista universitaria de 19 años pero que a pesar de su edad tiene un amplio recorrido en este deporte Como saben, en este podcast lo que nos interesa es que ustedes conozcan historias de vida que se metan un poquito más en la vida de los deportistas de los diferentes niveles, de los diferentes deportes que tratamos aquí en la prórroga El caso de este programa será conocer a Sofía Pirachican esta tenista que nos va a contar un poco más de su carrera para que conozcan un poco más de qué es ser tenista en Colombia Para comenzar vamos a conocer cómo comenzó a practicar este deporte Me llamo Sofía Pirachican, tengo 19 años, practico tenis Estudio Sociología en la Universidad Santo Tomás Yo empecé a practicar el deporte cuando tenía 6 años Mi familia, toda mi familia juega tenis entonces pues siempre estuve inmersa en ese mundo y pues me encanta Después de haber conocido cómo comenzó, cómo fue ese proceso de comenzar a practicar este deporte hay que también conocer las razones ¿Qué la motivó a practicar el deporte? Yo creo que una de las cosas que más me motiva es que lo puedo compartir con mi familia Las personas pues con las que entreno o voy a jugar son personas que son muy cercanas a mí entonces tengo una buena relación y eso me ayuda a relajarme, a sentirme bien, a poderme expresar y pues disfrutar del deporte y disfrutar de las personas con las que estoy y al no ser un deporte tradicional en Colombia es normal que la gente se pregunte qué dificultades pueden surgir así que a continuación escuchamos sobre esto Pues yo creo que una de las dificultades cuando empecé a practicar fue que puedes manejar los horarios entonces tener tiempo para estudiar, para realizar los trabajos, para tener tiempo libre, para descansar para tener un buen entrenamiento, o sea, un buen tiempo de horas creo que fue primero como acomodarme a esos nuevos horarios Resaltamos al inicio el perfil universitario pues a continuación conoceremos cuál es el apoyo o qué relación existe entre la deportista y la universidad y la institución Pues la universidad por un lado pues tiene un campus, entonces se nos brinda los entrenamientos, los uniformes, el acompañamiento del entrenador a los torneos, la participación de los mismos Antes de continuar conociendo un poco más a Sofía Piedrichicán escucharemos una cápsula sobre los deportistas universitarios en esta situación que estamos viviendo actualmente de la cuarentena por la COVID-19 Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central Hoy en nuestra pequeña cápsula tocaremos un tema que es de importancia para toda la comunidad unicentralista Como bien sabemos, ahora todos estamos confinados desde nuestras casas tomando clases virtuales pero dentro de todos los estudiantes de la universidad también hay muchos que además son deportistas y por ende han tenido que dejar relegados no solo sus clases presenciales sino también los entrenamientos deportivos y competencias que tenían usualmente con la universidad y con varios equipos deportivos que ésta tiene Hoy tenemos el testimonio de dos atletas de nuestra universidad Ellos nos van a contar lo difícil que ha sido sobrellevar esta situación en la que nos encontramos en estos momentos como han tenido que sustituir sus entrenamientos, las competencias e incluso sus lugares en donde se ejercitaban y además queremos preguntarles o queremos que ellos nos mencionen cuál ha sido el pronunciamiento de la universidad respecto al tema deportivo bajo esta pandemia y además educativo para ellos que también digamos que es bastante importante teniendo en cuenta que ellos son cobijados por una parte económica de la universidad central y en este momento pues al no tener las alternativas ni cumplir con las condiciones que les piden normalmente pues se torna mucho más complicada la situación Así que en este momento escucharemos a Alejandro Lucumí él es deportista de Decathlon de la Universidad Central y también a Luisa Galeano, basquetbolista Bueno, mi nombre es Alejandro Lucumí soy deportista de rendimiento de la universidad estudio comunicación social y periodismo pues nuestros entrenadores, todo nos ha tocado virtualmente pues por lo menos hemos tenido comunicación con ellos pues para que nos envíen en nuestro plan de entrenamiento y poder realizarlo desde la casa para que no se pierda del todo el estado físico se supone que nos dejan salir a hacer actividad física de cierto horario pero pues, o sea, da lo mismo tú salir a la calle a hacer algo que puedes hacer en tu casa a tú estar en una pista, atletismo o en un gimnasio haciendo las repeticiones de fuerza o haciendo las repeticiones de carreras que te permiten acumular tu capacidad heroica hasta el momento se cancelaron todos los campeonatos distritales como los campeonatos nacionales en los cuales íbamos a disputar el cupo a diferentes campeonatos internacionales como suramericanos y centroamericanos que habían este año universitario hasta nueva orden del director de ASCUNI y del director de deportes pues se supone que pues se pospondrán los campeonatos para una fecha si por fuera una fecha acordada se supone que hay un cronograma que debemos seguir ahorita en abril era pues el campeonato distrital al mes siguiente era el campeonato nacional y a los tres meses se disputaba el campeonato internacional correspondiente al año pero se cancelan todos estos eventos no sé cómo irá a quedar el cronograma del 2021 o no sé si el director de deportes programará un campeonato de fogueo para que nosotros los universitarios podamos foguearnos en él y pues poder mantener la beca en algunos de nuestros casos Mi nombre es Luisa Calián, hago parte del equipo baloncesto de la universidad soy estudiante de publicidad actualmente tengo una beca deportiva estas becas deportivas las otorga la universidad a los estudiantes que se vinculan directamente a los equipos pues para acceder a estas hay que cumplir con ciertos requisitos y ya depende mucho de la decisión que tomen los entrenadores y el director de bienestar con los diferentes comités que hay dentro de la universidad para poder acceder a la beca también depende mucho del rendimiento deportivo de la persona y también de las facultades académicas que tenga ya que pues se debe mantener un promedio cumplir con unas horas sociales y demás pues ahorita no sabemos qué va a suceder con esto pues porque en cuanto a promedios y demás pues la universidad puede verificarlo pero digamos las horas sociales las competencias, la asistencia, los entrenamientos pues también cuenta dentro de esas calificaciones que nos toman por cada semestre entonces pues no sabemos cómo influya esto en esa decisión en cuanto a los entrenamientos ya depende mucho de cada entrenador de los equipos entonces en nuestro caso nuestro entrenador nos envía videos semanales como ejercicios que se pueden hacer en casa para no perder el hilo del deporte que hay que esperar esperar a ver qué decisiones se toman y pues seguir trabajando desde casa y en un pequeño diálogo que se tuvo con el director deportivo de Bienestar Universitario Néstor Raúl Uribe él nos comentó que hasta el momento la universidad no puede dar un parte oficial de competencias deportivas ni de las becas que se vayan a llevar a cabo el siguiente semestre pero en cuanto a los torneos regionales y nacionales que se iban a disputar en septiembre posiblemente quedarán suspendidos por este año sin embargo esperemos que la situación se aclare lo más pronto posible para que nuestros deportistas puedan seguir representando a la universidad de la mejor manera Continuando con el recorrido de esta deportista hay que hablar también de los logros Yo creo que el logro más importante que he tenido pues en la universidad ha sido cuando participé en Cerros Girardot y gané con mis amigas el trofeo de equipo femenino Ahora bien, después de hablar un poquito de los logros un poquito de la carrera de los inicios de la carrera de esta deportista también hay que hablar de la actualidad hay que entender que esta situación por la COVID-19 esta pandemia a nivel mundial hizo algo que o generó algo que no sucedía hace muchos años hace mucho tiempo y es la suspensión de todos los deportes de la práctica de todos los deportes de las competencias desde cualquier nivel y en cualquier deporte se suspendió todo llegamos al punto en que se pospusieron los Juegos Olímpicos y en el caso del tenis también hay que hablar de eso así que conoceremos de qué manera afectó en cuanto a competencias esta situación a Sofía Pirachicano Sí, pues la verdad cuando empezó a ocurrir toda esta problemática del COVID-19 yo estaba participando en Cerros y después de eso el siguiente fin de semana seguía a Skull entonces sí, la verdad los torneos universitarios se cancelaron pues fue como un poco duro eso y también es pertinente saber cuándo va a retomar la normalidad de este deporte cuándo se volverán las competencias cuándo se volverán a poder usar las canchas el tenis podrá volver a tener normalidad No, por ahora no pues la verdad los comunicados que han dado las organizaciones es que lo que más importa es la salud y pues esperar a ver cómo se desarrolla esta pandemia que sigue ocurriendo en el país pues para poder volver a retomar todo Además de esto hay que entender que la cuarentena presentó una circunstancia particular y es el no poder entrenar el no poder tener normalidad en la práctica del deporte así que Sofía nos cuenta sobre cómo ha afectado la cuarentena esta normalidad de su carrera deportiva Sí, la cuarentena me ha afectado mucho porque pues digamos el tenis es un deporte que se practica al aire libre con otras personas en un lugar amplio entonces pues no tener esos espacios pues sí es un poco complicado Y además también hay que conocer cómo continuar con los entrenamientos cómo no perder todo el ritmo de deporte todo el ritmo físico todo el estado físico durante esta cuarentena Pues actualmente mi rutina sí se ha modificado demasiado igual que mi vida cotidiana obviamente entonces pues cuando no entro temprano en la universidad hago ejercicio en las mañanas por parte de la universidad nos han mandado rutinas de ejercicio o cuando tengo clase muy temprano que es a las 6 de la mañana en la tarde hacemos una videollamada con los del equipo de tenis y pues hacemos esas mismas rutinas entonces hacemos como cardio como fortalecimiento movilidad motricidad pues mi rutina antes de esta situación entrenaba salía de la universidad y entrenaba tenis en las tardes o hacía ejercicio en las tardes de cardio y a pesar de poder realizar actividades es posible mantener el estado físico dentro de una cuarentena donde no se pueden realizar las mismas prácticas en un deporte tan físico de tanto ritmo como es el tenis sí, es un poco complicado mantener un buen estado físico pero pues lo importante es tener una buena alimentación lo que yo te contaba antes pues intentar hacer un poco de cardio de movilidad de motricidad ejercicios de respiración seguir fortaleciendo tus músculos es como algo importante también no se puede hacer como se hacía antes pero lo importante es al menos intentarlo no dejar como que esperar a que pase y ya no, sino lo importante es intentarlo y en plano a futuro hay que conocer también pensar que algo puede cambiar o puede que no sobre esto escuchemos la opinión de Sofía al saber si algo puede cambiar o no en el futuro del tenis cuando todo retorne a la normalidad entre comillas pues yo creo que se puede cambiar digamos las cosas de limpieza los objetos que uno utiliza donde los deja no dejarlos en cualquier lado por un lado pues creo que esos son los cuidados propios que uno debe tener si digamos yo era un poco relajada dejaba la maleta de tenis la dejaba en el pasto y me iba entonces también es como todo eso el agua también o sea super relajada entonces pues también creo que es como modificar esas dinámicas y también pues saber aprovechar un poco más los tiempos que te brinda un entreno porque digamos en ese momento no es de como uy no hubiera querido jugar cinco minutos más así estuviera muerta entonces creo que también es como apreciar esos momentos el último plano que nos gustaría tocar es el plano económico ya que los deportistas además de ser su vida el deporte también es su forma de ganar dinero de vivir de trabajar así que conoceremos la opinión de esta tenista sobre este tema pues económicamente no me he visto afectada menos mal entonces pues eso creo que también es un alivio para poder uno realizar las cosas tranquilamente para poder seguir haciendo así las rutinas pues hayan modificado y de todo pero pues no como tener más cargas sino pues ir modificándolas y aceptándolas poco a poco esta fue la oportunidad de tiempo extra de conocer un poquito de la carrera de Sofía Pirachica en esta tenista universitaria y además de saber la posición y la opinión frente a la situación actual de una persona que vive la cuarentena desde el punto de vista del deportista así que agradecemos a Sofía por haber estado en tiempo extra y haber podido conocer un poco de su historia y de su opinión y además esperamos que el regreso a las canchas y a la normalidad sea pronto esto fue tiempo extra el podcast de la prórroga en Sintopía Radio Sofía Pirachica